En mi calidad de presidente del Comité Nacional Sistema Producto Frijol, como diputado federal fui convocado a una reunión donde veníamos a tratar la integración de un esquema de apoyos a la comercialización de frijol del ciclo primavera-verano 2012, para los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato particularmente. Los representantes de Acerca y de la Zagarpa solamente expusieron un programa de certificación de cosecha. La verdad es que un programa de certificación de calidades no puede sustituir a un programa de apoyos a la comercialización de frijol. La certificación, los productores la apoyamos, la aceptamos como una medida de mejorar las calidades de nuestro producto, pero no la podemos aceptar como la sustitución a la obligación institucional de apoyar a la comercialización de un básico como el frijol. Nosotros hemos planteado la necesidad de que se establezca un esquema distinto, un esquema que permita establecer un precio base de salida. Sabemos que no puede haber precios de garantía, pero el frijol, igual que otros productos, también deseamos que exista un ingreso objetivo mínimo para los productores de frijol por tonelada cosechada. El frijol, al no cotizar en la bolsa de Chicago, no tiene la posibilidad de establecer coberturas de seguros para mercado de futuros. Por lo tanto, no tenemos derecho a agricultura por contrato y no tenemos ingresos objetivo. Esto obliga a que el gobierno haga un proceso distinto para apoyar a los productores de frijol en la comercialización. No lo han presentado. Lo último que acordamos es que se establece un grupo de trabajo con los gobernadores de los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis, Guanajuato, con senadores, con diputados y que podamos trabajar conjuntamente con Acerca y otro personal de la Zagarpa para buscar la manera de integrar este programa de apoyos a la comercialización de frijol. También planteamos de parte de los productores que existe un precio de indiferencia en este momento para el frijol. El precio de indiferencia se compone de lo que cuesta una tonelada o un kilogramo de frijol en Estados Unidos, más su traslado hasta la zona de producción. Esto nos está arrojando entre 16 y 22 pesos el kilogramo, dependiendo de la variedad de frijol de la que hablábamos. Así es que si el gobierno requiere una referencia para fijar un precio, ahí está una referencia. Otra referencia que nosotros hemos planteado es tomar los datos que acaban de proporcionar los secretarios de Desarrollo Rural en materia de costo de producción por hectárea. Y el promedio aproximado que nos da es de 6 mil 700 pesos por hectárea. En base al rendimiento que tenemos nosotros en temporal, necesitamos sembrar cerca de dos hectáreas para cosechar una tonelada. Esto significa que sin utilidad, el precio mínimo para lograr recuperar la inversión es del orden de los 12 pesos con 40 con 50 centavos. Si a esto le agregáramos un 30 o un 40% de utilidad que aspiráramos los productores, volvemos otra vez al orden de los 17 pesos por kilogramo. No hemos querido todavía, no se acordó anunciar algún precio, pero estoy dando dos referencias básicas de precio, de costos para poder fijar un precio aquí en el país. Este será uno de los temas que seguramente habremos de tratar de inmediato con el grupo de trabajo que se forma entre gobernadores, secretarios de Desarrollo Rural, senadores, diputados federales y el personal de Acerca y Desagar.